Es importante resaltar que en estrecha coordinación con Contraloría General de Cuentas, con el Tribunal Supremo Electoral y las 340 corporaciones municipales, esperamos que el proceso de transición sea una fiesta cívica, sea en un ambiente de paz, de armonía, de coordinidad. Afortunadamente ya los procesos de transición ya iniciaron en el territorio nacional, ya los auditores internos de las municipalidades están ya en las reuniones entre consejos entrantes y salientes, iniciando el traslado de toda la información administrativa, financiera, presupuestaria, que empezamos que esté concluyendo el 15, justamente con el arquero de valores, que es la última etapa que se realiza, donde se hace un conteo de dinero circulante, cheques, obligaciones por pagar, compromisos y todo lo relacionado para que el 15, entonces ya los municipios cuenten con sus nuevas autoridades y que los alcaldes reelectos también continúen con sus nuevas corporaciones municipales.